Pero bueno, los que me quieren apoyar aquí en la tienda pueden comprar cualquier cosita con mi código FR1444 o FR1444 Como suene mejor entonces nada, cualquier cosita aquí o en el Fortnite así que ahí los dejo con el video Pero bueno, ¿qué pasa parceros? ¿Estoy bien o qué? Bueno, hoy estamos aquí para ver el nuevo objeto que salió hoy Como pueden ver aquí en noticias, Rocks League celebra el mes de la historia de la mujer O sea, básicamente lo están regalando por el mes de la mujer Y espero yo que no sea el único que regalen por este mes, entonces nada Simplemente lo pueden venir aquí a reclamar aquí donde hizo objeto gratis al lado de la tienda Y son unas ruedas que están guapas la verdad, o sea, están bien, no están mal, no están mal Como pueden ver es de un lobo y todo eso, entonces vamos a reclamar las de una Son unas ruedas muy raras, obviamente no son tradiables ni nada de eso Y pues vamos a crear un coche bien guapo con esas ruedas, a ver qué pasa Bueno, pues ya estamos aquí con el coche, o sea, la verdad que estas ruedas se ven mucho mejor en la foto Digamos, se ven mucho mejor aquí Pero pues bueno, no están tan mal tampoco Y como decía mi abuelo, a caballo regalado Ya Bueno, la cosa es de que ya teníamos aquí el coche, tampoco quedó tan mal, es un poquito difícil combinarla la verdad Y más con el equipo azul, si no soy malo, el equipo naranja que diga Entonces, bueno, complicado, pero bueno, vamos a echarnos un partidillo Y a ver qué pasa Por cierto, ya completé todas las fases Como se pueden dar cuenta aquí, ya hice 22 desafíos de las 4 fases Y ya solo me faltarían los 2 drops estos de la fase gratis y listo Entonces, para el que no sepa, cuando terminas todas las fases, te da un drop rojo, un drop morado y un drop azul Que es más, aquí los tengo y pronto lo mejor viene Se viene un opening aquí de drops, a ver si tengo suerte o no tengo suerte A ver, ya estamos aquí en el partidillo con los compis J. Alcano y Danny Rex Ojo, Danny Rex, increíble, una mezcla de Danny Rex y Willy Rex Ya, que decía Valen, ojo, y hacen más o menos un pinch Bueno, me gusta que los compis por lo menos están juntos Y, bueno, la verdad, está piola que estén juntos Con ellos se pueden comunicar un poquito mejor Pero bueno, sigan los dos por el mismo balón Entonces, no me sirve mucho que estén juntos Y, bueno, ya estamos aquí con el cochecito Como pueden ver, tengo las ruedas que están pioladas O sea, no están mal Lo malo es de que son un color un poco como Un poco, un color raro, la verdad es O sea, es como un verde con azul Y con puntos amarillos No sé, la verdad, una combinación Un poco rara, entonces, como que es más o menos difícil Poder, eh, le pega a nadie Sí, bueno, le pega a nadie, increíble No le pega a nadie Eh, bueno, la cosa es que es un poco difícil combinarlas Ah, bueno Ah, bueno, 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 bueno La troleadita, Valen Viola Entonces, es un poco difícil combinarlas Ya que tienen, como, digamos Ay, la quería dejar, pero O sea, le quería pegar como contra el suelo No entra Ay, loco, no entró No, increíble ¿Cómo no entró esto? Ahora sí, ya estaba más adentro Repetición del bar, eh Ya Vale, no está mal Entonces, la verdad que es un poco difícil combinarlas Y más con mi inventario Bueno, con el equipo azul, o sea Pude hacer este coche, que no está mal Miren, mírenlo ahí No está mal del todo, pero Pero lo que es con Con el equipo rojo O el equipo naranja, creo que se llama Ese sí, la verdad que no No se puede combinar nada Porque literalmente Las ruedas, o sea Como que No pintan nada Con un Un color naranja Un color rojo Ni nada Entonces Un poco complicadillo La verdad Bueno, de momento vamos aquí No estamos tan mal Tampoco ¿Vale? Pensé que el Giri se la comía, eh Por eso la verdad vine Me cagué ahí un poco, la verdad Pero De momento no vamos tan mal Quedan 3 minutos Y vamos 0-0 Pero lo que no me gusta es de que No metemos ni un gol Bueno, ninguno de ellos O sea, ninguno de nosotros en realidad Entonces tampoco está tan mal Vale, no sé para qué vine Loco, la verdad Vale, menos malo salvo el Giri este Me va a quedar un poco aquí en portería Bueno, ese Giri saltando aquí Dale, dale Ve con toda Giri, ve con toda Sin miedo, bien ahí, bien ahí A ver si podemos sacar este balón Que Bueno, el Giri Uf, uf Cómo se la juega Intentando centrarla Vale De momento Ojo, eso puede ser gol, eh Ay, 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 ay No, y me la salva, bro Sabía que iba a llegar Pero le tenía que pegar Por lo menos Intentarlo Entonces, nada Tienen No sé hasta cuándo La verdad está disponible este objeto O sea, digamos No sé cuánto tiempo estará Pero me imagino que un par de idillas O algo así Porque espero Por lo menos Que no sea el último Que saquen de este mes Ya que es el mes de la mujer Y todo Espero que saquen Por lo menos Unos, dos objetos más O alguno por ahí más Entonces, nada Esperemos a ver Qué sacan Igualmente saben Que si sale algo Yo lo subo ahí al toque Mi rey Entonces, nada Bueno, yo no voy por eso A ver si sale ese turbo Entonces, nada A ver si sale algo Por ahí No, loco No llegué Ay, este Llegué mala mía O sea, mala mía Porque fui por turbo Cuando justamente esto Pero bueno No pasa nada Eh, la puede meter ahí, eh No, pero Vale Uf, me la Ay, me la quito Bueno, da igual Lo importante es que entró Lo importante es que entró Entonces, no pasa nada A ver, le pega el giri Ojo No es mala, eh Bueno, da igual Ay, no Pero que ese pase Giri No, loco Ese pase No me lo No me lo esperaba La verdad Para nada A ver, va el compi Y A ver qué pasa Entonces Cómo se desenvuelve Esta vaina Ay, no le pegué muy bien Ay, casi No era mala del todo Pero bueno Igualmente fui un poco Aquí a lo loco O sea, que al minuto Todavía se puede remontar Claramente Vale, que el balón Viene justo a tope acá Eh, yo no voy a ir a eso El giri le va a pegar No, el giri tampoco le pega Dime que hay un giri atrás Vale, menos mal Voy a ir por este turbo Mejor a ver si sale ya pronto 3, 2, 1 Bien ahí A ver A ver si el giri las entra Sería piola Es que están yendo los dos Por la misma banda Y eso no me sirve Y eso que son tímidos O sea, están comunicados Pero bueno A ver Vale, no está mal Ojo Ese pase Dale, giri Síguela Pero síguela No, pensé que me iba a hacer El pase ahí Deme miras que entra Vale, menos mal Vale No está mal No está mal Bueno Debía dejarla dejado pegar La verdad Pero Ay, loco Quedan 30 segundos No me gusta Porque no la Uf, menos mal Menos mal Ese turbo Ay, me lo comí Tras del lecho Y me lo quitan Mejor dicho Vale, no está mal No está mal No me la jugué Ya quedan 10 segundos Y esos gols Pues giri el partido La verdad Pues giri el partido Quedan 10 segundos Y dos goles Va, todavía se puede No, pero giri Lo hicimos bien Más o menos Y pues nada Entonces O sea Bueno, no sé qué pasa hoy Con los rivales Que literalmente Solo spamean buenas Salvado hoy No sé qué pasa Pero bueno A mí me da igual No me tirteo por eso Ni nada Entonces Por eso tengo el chat Para todo el mundo Entonces nada Vamos a ver Ojo Subí a nivel Y me dan una de Soto Bueno, bajé a división 1 Otra vez Increíble Entonces nada Aquí con mi cochecillo Con las ruedas gratis De hora Me despido Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente Y cualquier duda Me la pueden dejar En los comentarios Y vayan y la reclaman Rápido Antes de que por ahí Las quiten No sé la verdad Cuánto durará O sea Puede que un día Puede que dos días A veces se demora un montón A veces nada Entonces la verdad Que cuanto antes La reclamen Mejor Así que nada Yo aquí me despido Entonces nos vemos En el siguiente Así que Chau Chau No, meta Si, si, si Mañana se viene Fue, pero este El vio con ayer Debido a tus informes Y los de tus compañeros Hemos tomado medidas Contra un jugador Antideportivo Gracias Ojo No, soy Un ejemplo A seguir Increíble Te van a ver ¿No? ¿No?